¡Viva, viva, viva! No puedo concentrarme, siempre lo estoy pensando ¿Será que siento algo más por él? No sé qué pasa pero no puedo dejar de verlo Sus ojos me fascinan, me dan un gran consuelo No sé qué me sucede, estoy tan confundida ¿Será que ahora empiezo a crecer? Yo no sé, pues algo está pasando Mírame, mi cuerpo está cambiando Y no sé, no dejo de pensarlo ¿Será que es el momento de crecer? De niña a mujer Yo no sé, pues algo está pasando Mírame, mi cuerpo está cambiando Y no sé, no dejo de pensarlo ¿Será que es el momento de crecer? De niña a mujer Mírame, mi cuerpo está cambiando Mírame, mi cuerpo está cambiando Mírame, mi cuerpo está cambiando Mírame, mi cuerpo está cambiando